ah florida al salir a los torneos nacionales 2022 forma origen tornega efectivamente mi amigo negro saludos a los amigos de Iberrero saludos a mi amigo Chava Chavita porque están las botas a dos cintos las teclanas de todo mi amigo Chava el día de hoy orgullosamente portamos una botas de color hueso de mi amigo Chava acá a un ladito a una esquina si estén sinido sin sombrero no puede venir un cariño sin sombrero porque un sombrero de esa por acá de mis amigos gracias Chava bien mis amigos solo cuestión de minutos ganaderos y antes nos preparamos para irnos a la presentación el día de hoy viene la crema y gato del cariño buenos gimantes ganadería tocan a muchachos este es un honor bueno es un de 25 promociones promociones fiera en la mente en coordinación con promociones y la y señor ahí está damas y caballeros viendo ya se siente el calor del cariño ya se siente la emoción ya se siente la granulina ya llegó la banda ya llegó la gente que es lo importante saludos para los amigos de Puebla compadre ¿dónde está la gente de Puebla? ¡epa! ¿dónde está la gente de Michoacana? mi amigo ¿qué es? negro y los de Guerrero ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¡Gracias! 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 para acabar en la liga de la vida, esa vida que tú quieres que vivamos, señor, para que cuando llegue el último gran tarifero o el rodero y nos guiáis allá, allá donde las laderas son verdes y ricas en pasto y el agua es pura y salida y nos diga, señor, pasadito, pasadero, el tomador de entrada el día de hoy ya se encuentra apagado. ¡Ale, venga Diana, venga el tomador! ¡Ale, venga el tomador! ¡Ale, venga el tomador! ¡Qué bien, señoras, mis señores! ¡Se yata el ventridente de oro! ¡Ale, venga el tomador! ¡Fuego, venga el tomador! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 para un Chávez y Videncio de Zacatecas para un chávez y Videncio de Zacatecas para un chávez y Videncio de Zacatecas y el Robles que se va a ir en elاع ¡Gracias! 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 ¡Adam! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias laеру en JV 3000 Facebook! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!